Sí, día lunes. Justo día lunes, 11 de diciembre, se celebra el Día Nacional del Tango. ¿Qué es el tango en tu vida? ¿Qué significa? Y como que lo es todo. Yo incursioné después de grande en el tango, en el baile, danza, pero me han dado muchísimas amistades, muchas cosas, conocidos lugares, gente increíble. Lo es casi todo para mí en este momento. Por estos días, ¿cómo estás llevando adelante esta actividad cultural? Te reunís, vas a distintos lugares, das clases. ¿Qué es de Hugo en la vida del tango? Bueno, este mes es bastante complicado porque muy activo. Cerramos los talleres en diferentes lugares y también se aproximan las fiestas y hay muchas cenas y muchos eventos para participar. Muy lindo. Y hacemos el cierre del año, el sábado que viene, 16, en la Plaza San Martín en Córdoba, como todos los años, se celebra el aniversario de la Plaza de la Milonga de la Plaza San Martín, que es libre y gratuita y toda la provincia está invitada a presentar lo que realiza con el tango. ¿Cuántos años hace que se realiza este evento? En la Milonga hace unos 12 años, pero que se pueden presentar todos los profes con sus trabajos, hace 9 años y nosotros hace 8 que participamos. ¿Cuántas personas bailan con vos habitualmente? Y bueno, la gente va y viene, sobre todo la gente mayor, por diferentes motivos de trabajo, lo que sea, es un ir y venir, pero los jóvenes los mantengo, solamente que cuando ya llegan mayorcitos que terminan el secundario se van a estudiar a Córdoba y se ven obligados a dejar algunos. ¿Tiene alguna edad el tango? Por allí uno dice tango y se imagina una pareja mayor, pero quienes mejor los bailan son los jóvenes también, ¿no? No, hay, disculpa que te contradiga, pero hay gente mayor que baila muy bien. Lo que llama la atención de los jóvenes es que hacen tango show, bailan en un escenario y hacen cosas más vistosas, pero el que en realidad lo baila bien y lo siente es el mayor. Y de todas las clases de tango decías vos que hay distintas formas de bailar el tango, ¿con cuál te quedás? ¿Cuál es la que vos más practicás? Yo apunto más al tango escenario, que es lo más vistoso y bueno, ya se basa un poco en la creatividad de cada uno, pero el tango salón no deja de ser lindo y voy mucho a milonguear a Córdoba a tango salón, porque aquí no hay milonga, salvo en Villa María o Córdoba, otro lugar más cerca no hay. Hugo, parás, ahora vienen las vacaciones, parás unos días me imagino. Con las clases sí, de bailar no, nunca paro, ahora es que en realidad cuando más le pongo pilas, trato de perfeccionarme, de hacer cursos, todo eso en las vacaciones. Y quienes estén viendo la nota y quieran acercarse, ¿dónde te encuentran? Y en mediados de marzo del año que viene yo comienzo con las clases, siempre doy para la municipalidad de Aquelluque, en el Centro Cultural, y también doy para la municipalidad de Zacanta y también doy en Impas, en Villa del Rosario. ¡Gracias!